bueno bueno voy a hacer mi próximo vídeo este les voy a decir la receta voy a hacer hoy hoy voy a hacer un té de manzana este lo que voy a necesitar son manzana azúcar canela y una latita de manzana licuada o molida este compartan el vídeo del enlaje espero que lo disfruten este les voy a dar los procesos porque ya trate para que quede mejor el vídeo ya trate de mejorarlo este la manzana la estoy dejando los desperdicios con la semilla esto entonces yo la estoy partiendo aquí y queda así ya queda terminada así las manzanas que estoy usando son ocho manzanas más la lata de esto entonces esto ya hirviendo la agua ya echaría la manzana la canela ya está incluida le eché cinco rajitas de canela leche de la manzana molida y lo voy a echar cucharada y media de azúcar este todo esto ya estando hirviendo toda la manzana le echaría aquí es un es un té fácil y rápido de hacer y lo puede tomar en cualquier hora frío caliente como a la persona le guste entonces como esto ya está hirviendo yo voy a echarlo ahorita para que vean que conforme como va saliendo este se va haciendo ya está hirviendo yo lo voy a echar aquí toda la manzana y lo último que le voy a echar el azúcar este si a usted no le gusta dulce dulce puede echarle una taza de azúcar yo le echo así porque queda con azúcar una taza y media queda bien entonces ya estando esto aquí yo le echo yo y con mi cuchara trato de que todo esto quede bien en el agua todo hundido todo que se revuelva ya estando todo esto le echaría taza y media taza y media ustedes lo ven son taza y media entonces yo le echaría la taza y media la manzana que va el color de la manzana queda como cafecita un cafecito oscuro oscuro el té queda oscurito entonces así es el punto como que pongámosle 15 minutos ya daría el gusto la manzana ya si lo quiero un poco más fermentado podrían darle 25 ya el gusto de cada quien a mí me gusta el punto 15 minutos este de toque para disfrutarlo a mí más que todo me gusta caliente tomarlo caliente porque sabe bien y lo pueden seguir lo hacen pueden seguir hirviéndolo y usando no se arruina no es tan fácil que se arruine entonces ya está todo esto solo me falta que herva sus 15 minutos y vamos a ver cómo queda como dicen de catálogo entonces ya finalizó el té el té quedaría así espero que lo disfruten sigan compartiendo denle like a la página seguiremos lo viendo muy pronto ah 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 ah